Y esta es la prebona de su compa Macario Y por los 5-7 Años 8 Paquiri no haga las cuentas que no le pueden pagar 100 millones a la venta Si los gringos detuvieron el billete detengan en su avioneta Ya traigo pachilo preparado con bazookas, armar cargas, ajajas, 7 y metralletas Preparo en las 40 maquinitas pa' contar 15 maletas El contador con sus ayudantes da confianza en el patrón y su fama se ha ganado Para cada transacción está nacido, no le falta ni un centavo Corazis no se me vaya a gritar, si los números no le pueden cuadrar El contador sabe que sus beneficios no se deben limitar Pero está consciente de las consecuencias No se puede equivocar Y ahí le va contador Y puro PM ¡Auwey! El ocho muy bien configurado La madera de Berín se dirán que bien se ha cuadrado Junto con los licenciados panameños El Delaware se ha juntado Mañana volamos a Dubái Los Barbones nos están junto con los italianos Ha salido la señal de Michoacán La ha mandado el mexicano Un amigo muy perfeccionista Lo aprendió bien de su madre Que es una mujer muy lista De su padre aprendió que la obesidad no hay que perderla de vista Corazis no se me vaya a gritar Si los números no le pueden cuadrar El contador sabe que sus beneficios no se deben limitar Pero está consciente de las consecuencias No se puede equivocar ¡Suscríbete al canal!